Un sistema dramático una vez más que tengo Está viral, está viral Bueno, está pegado el tema Vamos a ver si hacemos un featuring ¿Es que se llama? Un featuring que sale Vamos a ver que puede ocurrir Jaime es de los formados Y que mantiene Y eso lo digo de manera muy personal La esencia bochista Ese partido que formó Juan Bosch Con ideales Sensibles Y sociales Qué bueno tenerlo aquí, Jaime Bienvenido a la Tele Realidad Muchas gracias, Iván Muchas gracias a ustedes Un panel de pensadores Y por sobre todo un saludo a todos los televidentes Y a todo el que nos ve Ese que veo ahí, ese video que ustedes pasaron Lo que pasa es que cuando yo monto un caballo Paso por debajo de una mata de campana Entonces me encampan Esto no puede ser Lo dijo, lo dijo Jaime David públicamente Suben esas cosas Espontáneas, espontáneas O sea que Jaime se dio un pase por la mata de campana ¿Qué pasó Julio? ¿Qué pasó Julio? ¿Pero qué pasó Julio? ¿De verdad? ¿Se encaja? Usted le está poniendo otra Pasó, pasó, pasó ¿Qué pasó? Bueno, realmente pasó ¿Pasó? Así, claro Recuérdese que cada, como dice la Lupe, cada Juan cuenta el cuento a su manera ¿Qué la hace? A la manera de Julio Jaime, y se va distorsionando Usted lo cuenta así Yo se lo cuento a otro ya Y le voy cambiando el asunto Y así se va distorsionando Terminamos diciendo que maté el caballo El PLD De esa esencia de Bosch A este día ¿Usted siente que se distorsionó la esencia? Bueno, lo primero es que Como diría Neruda Nosotros los de entonces ya no somos los mismos Ha pasado mucho tiempo Han habido muchos acontecimientos Lo que sí tiene grande es que el partido que Juan Bosch creó Duró 20 años en el gobierno Con crecimiento permanente Estabilidad económica Política Eso es cierto Paz social Respeto a los derechos humanos O sea, yo lo veo cuando fríamente analicemos En América Latina y en la República Dominicana Haber tenido 20 años de progreso Es lo que tiene mucho valor Esa es la única organización Que toma a un joven Con formación política Pero sin apellido sonoro Y sin dinero Y lo hace presidente de la República Hicimos dos Y los dos lo hicieron muy bien Creo que esos son de los grandes Reservas que tiene el PLD Ahora, hubo muchos problemas también Que los de la oposición se canse de decir los problemas Yo digo las grandes Las luces Porque como decía José Martí Es hora de los hornos Y no se va a ver más que luz Jaime Por tanto, creo que Usted debió ser presidente Yo creo que puede serlo ¿Por qué no? Porque tiene todas las condiciones Es que esto no es un proyecto individual Es de ese mismo PLD que usted dice Es de un proyecto colectivo Y en política dos y dos No son cuatro Por eso yo tengo la autoridad De poder decir hoy también Hacer un llamado A que le demos paso A una nueva generación política Y la autoridad moral también Formada en el PLD Ahora Eso fue un tema Hasta antes de ayer Que se podían hacer las cosas Ahora hay que hacer Otros planteamientos Desde el PLD Desde la fuerza del pueblo Desde el partido Y desde el gobierno también Mira, mira, Bosch Yo me recuerdo de esos Previos a elecciones ¿Eh? En el canal 4 Solo financia El 30% De la producción nacional A esta situación Se suman serios problemas De la comercialización agropecuaria Que les crea grandes dificultades A los pequeños, medianos Siguen siendo los mismos problemas Con el perdón Mira, mira la disciplina Desde que él escuchó la voz de Bosch Él iba a hablar Y asumió una señal de respeto ¿Alguien frustró que usted fuese El candidato a la presidencia en el 2000? No, no Los acontecimientos no se dieron Como hubiésemos querido O sea La realidad es que éramos un partido De cuadros ¿Eh? Yo tenía mayor simpatía En la sociedad Pero el partido de cuadros Decidió otra cosa Y yo respeté eso Si no hubiese Eso no me cuadra ¿Eh? Bueno Tiene que cuadrarle Por eso yo Que era vicepresidente Y que no podía mostrar Ninguna intención De aspirar Porque eso era irrespetar A mi presidente Cuando el presidente dijo Que no podía Y que me dijo a mí Usted podría ser Van a ser Danilo Felucci Y usted Yo dije Ah pues yo puedo formar un equipo Entonces ahí empecé a hablar Con alguna gente Pero como ya El compañero había hecho Un gran trabajo En las bases En los cuadros Yo tuve que levantar Aquella consigna Pongámoslo oído En el corazón del pueblo Para que votara La frase de él La frase de Jaime Porque iba a tomar decisiones Y le decía ¿Para qué? Para ver si lograba cambiar Y logramos cambiar mucho A lo interno Pero no se pudo ¿Éramos un partido de cuadros O sigue siendo el PLD Un partido de cuadros? No, no, no Era un partido de cuadros Porque recuerde Que el PLD El poder está en la base Ahora es un partido Que sí tiene Un partido Que tiene presencia En cada comunidad del país Partido de cuadros Una presencia más débil Otra presencia más fuerte Pero un partido No, ya es un partido De masas Pero hasta donde yo recuerdo Usted perdió Fue por el uso del palito No, no, no Era lo que decía No, no, no Simplemente no tenía Dominio de los cuadros Y en ese momento Eran los comités de base Que votaban Los comités de base Que a veces Nada más tenían Tres personas O cinco personas O lo más que tenía Era siete personas Y Se dio esa situación ¿Tú sabes cuál era El eslogan de Jaime? No logramos Lo seguro A lo interno ¿Sabe por qué Lo seguro? Porque era mandando Una señal Al partido Al cuadro De que él representaba Lo seguro externo Para ir como candidato Entre lo bueno Y lo bueno Lo seguro Es lo mejor Esa fue la consigna Porque no podíamos Hablar mal De otro compañero Debe candidatearse No es nuestro estilo ¿Usted no piensa Que no haber echado Ese pleito En ese momento Donde recuerdo Perfectamente Porque era reportera Entonces Sus allegados Gritar Que hubo fraude Fraude interno Le ha costado A usted Un precio político Muy alto No Porque No era un proyecto Personal Era un proyecto Dentro del partido De la liberación dominicana Recuerdo que cuando Hicimos una asamblea En el Jaragua Y que muchos radicales Se pararon Y dividamos esto Y vámonos Entre ellos Franklin Almeida Miguel Andújan Otro que Y yo le dije No Mejor hagamos como Salomón Si el niño El vivo Démoselo a la otra criatura O sea Si hubiésemos puesto De loco viejo A dividir el PLD A dividir el PLD En ese momento No hubiésemos vuelto 16 años De estabilidad Crecimiento Que van a estar 16 años afuera Pero al final Se dividió Si es Que dice Yulissa No Mi primero Para mí es un privilegio De verdad que sí O sea Un privilegio Usted enaltece La política dominicana Yo creo eso Ahora Ese análisis Me lleva a pensar Que si van a estar 16 años afuera Otra vez Porque están Recuérdese Que después De ese análisis Vino el presidente Hipólito Y volvimos inmediatamente Lo del 4 O sea Perdón En política Dos y dos No son cuatro En política Tienen que haber Los acontecimientos Nosotros hicimos Recientemente Una propuesta Es que Leonel Hizo muy buen gobierno 96-2000 Los gobiernos Para mí El mejor del PLD El mejor gobierno Del PLD Solo un partido Como el PLD Puede trazar Políticas públicas A largo plazo Porque planificamos Tenemos un respeto A los métodos Aunque ahora Ha cambiado Muchas cosas Pero lo que sí Le tiene que decir Es que las políticas Públicas De Estado Que se plantearon Fueron de los gobiernos A mí me preocupa Que a veces Los compañeros Que encabezaron Esos gobiernos Que si no hubiese sido Por el PLD Difícilmente llegan A síndicos Senadores Y a presidentes Terminan creyendo Que esos son Sus gobiernos Fueron los 20 años De gobierno Del partido De la liberación Dominicana Una pregunta El compañero Paz ¿Usted conoce a Paz De la fuerza del pueblo? Estaba en el PLD Ah, ah Fuimos compañero Del comité político Por un año Hasta que yo salí Jaime Fue efímero Pero estuvimos Fue efímero Pero yo pensé Que era más No, no No fue efímero Fue determinante Y tú sabes Por qué yo salí Otra cosa ¿Por qué? Mire Y eso es agua pasada Hay cosas que se anidan En la terquedad Del corazón del hombre Dice San Agustín Tal vez no la sé Así mismo Perdón Perdón Antes de Paz Espérate Mira lo que están Escribiendo en YouTube Soy perremeísta Juan Luciano Pero me gustaría Ver a Jaime David Ser presidente A ver qué pasa Mi pregunta No se deje interrumpir Con nosotros Mira Es lo que Rafael Padre No, no, no Deja lo que pregunte Dale Deja el cuadre Y arranca Es que esto interrumpe mucho Es que él coge mucho cuadre Para que la pregunte Dale 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 Calma Vamos Rafa Vamos Él coge mucho cuadre De verdad que coge cuadre Señores Señores Vamos Tengan paz Tengan paz Tengan paz Jaime lo que sí hizo Ese proceso electoral interno Del PLD Fue cambiar La fisonomía Del partido A partir de ese momento Cambió sustancialmente La naturaleza Del partido De la liberación Dominicana Como consecuencia Por ejemplo Se eliminó La secretaría De activistas Y métodos Y el cuerpo De activistas nacionales Y se hizo Una transformación En el congreso Que se celebró A posterioridad Ahora ¿Cuál fue más determinante Para tu carrera presidencial? ¿El proceso del 2000 O las primarias De cara al proceso del 2004? Porque tú volviste a ser candidato Precandidato a la presidencia Como decía Juan Bos El partido tenía que engrosar su esqueleto Para que cuando nos masificáramos El cuerpo no se volviera morfo Porque un cuerpo que no fortalece Sus esqueletos Cuando engorda Se vuelve Se cae a pedazos Entonces cuando engordamos Tuvimos que cambiar métodos Ya no éramos un partido de cuadro Ahora Lo importante es Que no despegáramos El oído del corazón del pueblo A veces El ejercicio gubernamental Encumbra a algunos Y dejan de escuchar a otros Y ahí vienen Algunas debilidades Pero lo importante Y se lo aconsejo A los que están en el gobierno Porque todo esto es pasajero Así es Y me excusan Así es Y me excusan Que yo no respondo Para aquel lado Sino para este Porque yo tengo que Ellos son voz De los sin voces Yo entonces Se la tengo que responder Al público En mi estilo De Juan Bosch Lo que debe aprender El que está en el gobierno Es que ahora A mí me dicen El ex senador Ex ministro Ex vicepresidente Ex miembro La junta voluntaria ¿Usted sabe por qué? Porque todo es Todo eso es pasajero Y a veces hay funcionarios Que terminan creyendo Que están por encima Y que nada Eso va a pasar Yo ando sin escolta Y hay muchos Y hay muchos que no se acostumbren Que después no la van a tener Y yo la tengo asignada Por servicio Pero es una manera De ayudarnos a razonar Para que evitemos Como buen psiquiatra Y le corresponde Para que la salud No se le altera Después cuando salga Vamos a la actualidad Pero él acaba de decir algo Que el equipo de redes Yo quiero que me capturen Esa parte Y que se la manden A los funcionarios De hoy también Vamos a la actualidad Entonces Jaime El intercambio de cartas El intercambio de misivas En la que usted sugiere A Leonel Fernández Que prácticamente Deponga de sus aspiraciones A la candidatura presidencial Toda vez que Fernández Incluso por encima De su partido Guarda mucha simpatía Distinto al candidato Del PLD Y mi pregunta es O fue por efectos De haber cruzado Por debajo De la mata de campana O la racionalidad política Lo que le indujo O usted cree Que Leonel Fernández Está en el ocaso político Como para aceptar algo así No, no, no Y respetaría Yo hice una sugerencia Poniendo el oído En el corazón del pueblo De que pide Caras nuevas Entonces bueno En basado en eso Los grupos focales Piden caras nuevas Le hice un planteamiento Unitario Porque el pueblo Quería una Ya eso no se dio Hubo una carta Otra carta Pero lo hice No como miembro Del comité político Ni como ex vicepresidente Como miembro De una generación Política Que venimos De los mismos orígenes Porque es verdad Que hubo Mucha bellaquería En la municipal Y mucha compra De votos Y desvergüenza Pero también Hubo mucha gente Que no fue a votar Y ahora sale Todo el grupo Focales Porque siente Que está desencantada Con el gobierno Porque hay que decir Que la última galo Del 6 de noviembre Del año pasado Decía que el 62% No iba bien Entonces Pero la oposición Parece que debemos Rediseñar estrategias Porque no logramos Encantar A los desencantados Entonces es parte De lo que debemos Revisarnos nosotros Como políticos Repite eso Jaime Repite eso ¿Qué es lo que debe Hacer la oposición? Rediseñar Su estrategia Para encantar A los que no han desencantado Eso dice ahora Es implantecidad Aquí va una alianza Fuera de tiempo Entre la puesta El pueblo y el PLD Miren ahí Donde está firmando La alianza Lo que no podemos Hacernos Fuera de plazo Pero bueno Porque lo que no se dio No se dio Ahora no podemos Entrar en una polémica Entre la oposición Innecesaria Ahora hay que Ponerse a trabajar Porque como vamos A ofrecerle al pueblo Unas opciones Que pudieran Ser viables Frente a un desencanto Porque Hay una cosa Cuando un opositor Va a analizar El discurso del presidente Para decir Lógicamente Si yo me pongo A analizar El discurso del presidente Este va a decir Todo lo contrario Porque es contrario Va a buscar las sombras ¿No? Yo le preguntaría Y no pasé Por debajo De la mata de campana Ivón para la carta Fue antes La carta fue Yo le preguntaría Al pueblo Después de cuatro años De gobierno Tres años Y ocho meses Tanto Hoy los precios De la comida Están más baratos O más caros ¿A usted le alcanza ¿A usted le alcanza su salario O no le alcanza? ¿La tarifa eléctrica Está más barata O más cara? Más carísima la comida La seguridad ciudadana ¿Usted se siente más seguro hoy Que hace cuatro años? O sea Yo quiero que ese discurso Lo responda Al pueblo dominicano Pero lo está respondiendo Al pueblo lo está respondiendo Por eso El PRM tuvo El desempeño electoral Que tuvo Porque los PRMistas Usted sí que hace Eso es lo que Quiero hacerle una pregunta Si me Está extrapolando Un escenario municipal Pero permítame Porque usted es un hombre Que reitero Para mí es un privilegio Tener esta oportunidad Y voy a interpretar La parte del pueblo dominicano Que en este escenario Probablemente Yo puedo decir ¿Verdad? Que soy PRMista Usted es psiquiatra ¿De qué es que la gente Está cansada? ¿A qué fue que la gente Le perdió la esperanza? ¿Dónde está la desmotivación? Porque los PRMistas votaron Aquí los que no votaron Fueron los asociados Los cercanos Los vinculados A mí me pasa lo propio Cuando me dicen Están comprando Pero se compra Lo que se está vendiendo Si no hay gente Que se esté vendiendo No hay que comprar Entonces como psiquiatra A mí me gustaría Un análisis De ese escenario Viendo los ciudadanos Como electores Como electores Rápido Eso es lo que Es lo que debemos hacer Luego viene el doctor Por eso nosotros Estamos haciendo rápidamente Grupos focales ¿Cómo es posible Que en una provincia Como Santiago El 68% No fue a votar De hecho Debemos analizar eso Ustedes saben Que se dice siempre Que por donde va El Cibao Va al país Entonces Lógicamente Hay que ver Porque hubo una tensión Tan grande En la región Los políticos Debemos analizar eso Porque si seguimos Haciéndonos discursos En el aire Y eso no cuestiona Liderazgo local En el PLD en Santiago No, 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 no Es que no se justifica Porque Abel Ha hecho una magnífica Por allí Por eso es que es extraño No, 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 no No, no, no Yo lo que veo Que es Jaime El que está más claro De todo lo que Lo que yo no Lo que yo no Lo que yo no Voy a entrar es En la forma transparente Como se tenía carpas Frente a los centros De votación Comprando cédulas Yo no voy a entrar ahí No voy a entrar En la forma transparente No va a entrar Pero lo jodea Transparente Como le dejaban Un sobrecito En la casa A la gente No vaya a votar No usted presente No voy a entrar ahí Creo que hay una mayoría Que no fue a votar Porque está desencantada Porque ahí dice Un 62% Que no está bien Con el gobierno Pero no fueron a votar Contra el gobierno De todo Jaime Porque son conductas Que nunca hemos vivido En este país Necesito que fíe a yo Miren Son conductas Que se habían dado Y antes ¿Tú sabes lo que hacían? Se escondían en una casita Yo recuerdo En ese 94 Ahora fue de forma transparente El delito no es el fondo Sino la forma No, porque fue No, porque yo no lo estoy justificando Porque fue de una forma transparente Como el gobierno Compró a muchísimos alcaldes Que se vendieron Que se querían vender Sí, sí Todo eso es verdad Porque no hay vergüenza En el sinvergüenza Pero en el fondo Pero le aumentaron Todos los presupuestos De los ayuntamientos Que se cambiaron Aumentaron más o menos Un 30% de monto En cambio A los mismos Ayuntamientos del PRM Le hicieron aumento Que en promedio No pasó del día El 15% Y lo de los que se vendieron Llegó a más del 30% Para que hagan Un bulldog de dinero Y eso es así muy mal Un bulldog de dinero No, porque No se pueden repetir Cosas malas del pasado Exactamente Ahora no quiero entrar en eso Yo quiero seguir No quiere entrar Pero lo está jodiendo Bueno Eso es Usted es inteligente Eso es parte De cuando Todo el mundo Eso es como cuando Usted quiere Debaratar un grupo Silenciosos Espérate Madre mía ¿Cómo así? Aluelto Siempre es bueno saludarlo Ese es mi sobrino Si hace una pregunta En contra Su mamá Ese debería ser senador Debe ser senador De hecho Quería aprovecharlo Su experiencia Sus canas Para que nos pueda hacer Tal vez un poquito De análisis De qué puede hacer Que conecten de nuevo Que puedan tener De nuevo el oído En el pueblo Tanto el gobierno Como la oposición Por el resultado Tan pobre De En estas elecciones Y Usted hablaba de un relevo Y de caras nuevas ¿Usted pudiera mencionar Algunas caras nuevas Que pueden ser interesantes En la política? Mire Frente a esa pregunta Un grupo Los nuevos tienen que ser buenos Porque no es de que es nuevo Por dar la oportunidad A la juventud ¿Qué le pregunta A ese viejo Que ya está loco? Míralo como sale A hacer cosas locuras Al cabo Yo le quiero decir A usted una cosa Eso es lo que debemos Analizar rápidamente Porque estamos Contrarreloj Por eso nosotros Estamos haciendo Grupos locales Tenemos toda una maquinaria Haciendo Focus group En todo el país Para analizar eso Porque usted tiene que saber Cómo es que vamos a lograr Ahí Superar al gobierno Y a la percepción Que se quería crear Primero dos percepciones Se va en primera vuelta Y ahora parecería que sí Porque los resultados municipales Ahora Los municipios No determinan Precios de comida No determinan Seguridad ciudadana No determinan Precios de De la tarifa eléctrica No determinan Nada No determinan Las ofertas De mejores servicios En los hospitales O los hospitales Que la gente está hoy Mejores servicios En los hospitales Que hace cuatro años Yo le pregunto Que lo responda la gente Ahora ¿Qué pasa? Ahora se va a determinar El futuro del país No de un gobierno local Es más difícil Para el gobierno Y por eso Tendrá que enfrentar Tres grandes frentes De la oposición Y eso será más difícil Para él Jaime Me encanta Denme esta oportunidad Déjenme hacer una preguntita Este pobre infeliz Te damos la oportunidad Jaime Me encanta La Porque Jaime No defiende Lo indefendible Creo que prefería Él prefiere Abstenerse Cuando defiende algo Trata de sustentarlo Que eso es lo que yo creo Que deben tener Los políticos Y los comunicadores No es cuestión De quién usted Simpatiza O de quién usted es Es que lo que usted diga Tenga sustentación Entonces Yo me hago la pregunta Es cierto Que la vida está más cara Que la comida está más cara El gobierno dice Bueno Es producto de Empezamos en una pandemia Luego vino Lo de Cucrania El petróleo Y esa historia Quizá uno la compraba A los dos primeros años Pero uno quisiera Que las cosas estén mejores Ahora yo me pregunto Objetivamente Si el PLD tuviera En el gobierno Con estas circunstancias Globales Económicas Los precios tuvieran Más baratos Jaime Mire lo que le quiero decir La misma pandemia La misma costo De los commodities Del petróleo Lo tiene Panamá Bolivia Costa Rica Guatemala Y la inflación De ellos Mucho menor Que la nuestra Entonces Debe revisarse aquí Yo creo que Los intentos Que ha hecho el presidente Que han sido innumerables Por lograr meter A todos esos funcionarios En el mismo corral Pero que cada uno Anda disparado Construyendo su proyecto Futuro Y el otro No lo logra Hay que revisar eso Ahora Lo que usted decía Es que mi mamá Me enseñó Que callar verdades No es hablar mentiras No es hablar mentiras No necesariamente Todo usted debe decirlo Pero al fin y al cabo Hay que decirle al gobierno Que ponga el oído En el corazón del pueblo Que no se siente De que haber celebrado Porque la situación No está tan bien Solo falta voluntad Del pueblo Que no fue a votar De decidir esto Hay que enderezarlo Y usted verá Que habrá Habrá una Visión diferente El 19 de mayo La gente está diciendo Ahí hasta PRP Que si usted fuera El candidato Votaron por el PLD Pero no lo voy a meter En ese lío Si mi abuela Tuviera ruedas Fuera bicicleta Pero no lo tiene No tiene ruedas La abuela Carlos no preguntó Nada ¿Por qué se está guardando Para Homero Figueroa Que viene en breve Más explícito Y claro No puede ser Una intervención Que esa No necesita Mi consejo No necesita Pero Homero Que ya viene ahí Vamos a darle Su pelito Yo tengo En breve bien Homero Ya se terminó Pero vamos a ver Una última pregunta Paz Jaime Sin cuadre Sin cuadre No te deje provocar No te deje provocar No te deje provocar No te deje provocar No por el cuñado Vengan paz Señores Vamos Vamos Nos da la pregunta En el cuadre Los resultados En los municipios Demuestran Que La gente favoreció A los candidatos Jóvenes Tanto del PRM Como del PLD Como de la fuerza del pueblo Por ejemplo Monteplata Provincia de Monteplata Héctor Figari Nueva generación Cruz David Nueva generación En San Juan Lenin García Nueva generación Pregunta doctor Pregunta doctor Nueva generación O sea En el PRM El 61% De los oficiales electos En edad de juventud ¿Por qué le resulta Tan difícil Al bochismo Generar Una transición Generacional Más acelerada? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tanta resistencia? Algunos dicen Algunos dicen que el problema Es Danilo Bueno como esto se está terminando Y no estoy hablando por mí Como eso se está terminando Yo soy una excepción Por eso Hicimos una consulta abierta Al pueblo dominicano En la que ganó Abel La gente ganó Abel Ganó Abel porque es joven Es la nueva generación Pero yo quiero decir algo Antes de irme Todo lo que se quiere crear Es la percepción De que todos los políticos Somos ladrones Que todos somos iguales Y de que ahora Todos se venden Pero déjeme decirle Que la percepción Que crearon También De que todos somos ladrones Y que los buenos de nosotros Se fueron a la fuerza del pueblo Y los angelitos Están gobernando Tampoco es cierta Bien Gerald Me respondió Como Es que ya respondió No, no Escúchame Es que la pregunta Fue una respuesta Y usted estaba apoyándome a mí De la manera que hice La nueva generación Pero déjeme decirle algo Pero déjeme decirle algo Pero déjeme decirle algo Pero es que Paz Paz es una muestra fehaciente De que el PLD Permite que jóvenes Lleguen a los más altos organismos Del partido Él es una muestra Y muchos más que están Ahora mismo En el comité político Del partido Mediame Es así o no así Salud mental El doctor Jaime David Fernández Mirabal El psiquiatra quería hacer Una pregunta final Vamos pero en 10 segundos Entre los dos Entre los dos Una pregunta final Porque el pueblo No nos lo va a perdonar Iván Doctor ¿Qué momento usted está viviendo En su vida? Porque todo el que lo sigue En las redes Y lo admira Y lo quiere Dice Yo quiero estar Como Jaime David ¿Cuál es? Ah bueno déjeme entonces Porque usted se ve muy pleno Y hay gente muestra Feliz Yo estoy muy anonadado Realmente Es nuestro psiquiatra de cabecera Psicólogo de cabecera Psicólogo de cabecera No Recuérdese que yo soy un apostador A la felicidad Y lo que no voy a vivir Con poses Y lo que me sale Si me sale pasando por abajo La materia de cabecera Y el que quiera decir Lo que quiera decir Que lo diga Y al fin y al cabo Eso hace salud mental Que la gente se desahogue Si con eso contribuyo Que bien Mi mamá me enseñó A que me resbale todo Lo importante es que todos Todos y todas Nos atrevamos A sacar el niño Que tenemos cada uno Vamos a ver El rap El rap final El rap final Olvídense de preguntas políticas El rap final Bueno yo quiero A propósito de esto Mire A propósito de esto A propósito de las tres La gente está puñida Con los precios de la comida Y la gente está puñida Con los precios de la comida Y un discurso todo el día Y un discurso todo el día Vamos a ver Gerald Gerald Vamos a ver Agradecer a Jaime Que fuimos al estudio E hicimos este featuring Gracias Jaime Por la colaboración No espérate Para que lo vea Para que lo vea La gente está puñida Él participó Y no sabe Y no lo sabe Dale Vamos a ver O piña guineo y lechosa Vengan aquí Aquí tengo la mejor marca de agua Aguacate Aguacate Y la gente está puñida Con los precios de la comida Y la gente está puñida Con los precios de la comida Y un discurso todo el día Y un discurso todo el día Y la gente está puñida Con los precios de la comida Me gusta Jaime Porque es un hombre Que disfruta Se monta en un caballo Y tiene su puesto de frutas A vender guineo Se para en la vía Entero o en rueditas Abo tú tiene una alcancía Jaime vende La mejor marca de agua Que tomaste ¿Y qué marca es esa? Aguacate 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 Y la gente está puñida Con el precio de la comida Y la gente está puñida Con los precios de la comida Y un discurso todo el día Y un discurso todo el día Y la gente está puñida Con el precio de la comida ¿Roguineo? Sí ¿Pero quieren ruedita o entero? No, está bien así Pero tiene la cara de Alcantía Vamos a darle un aplauso A Jaime David Fernando Mirabal Gracias por estar con nosotros Doctor Gracias Un bufet de abogados Para yo hacer un sometimiento Por propiedad intelectual El show sale para todos En breve En breve aquí Figueroa estará con nosotros Voces